Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago García, soy parte del equipo de RadiosLibres.net y Radialistas.net. Estoy detrás de esta lámina de presentación desde Madrid, donde quiero compartirles un poco en este congreso de Comunidades Conectadas precisamente algunas ideas sobre cómo hablar, cómo defender los comunes digitales y qué es precisamente este tema de los comunes digitales. Es un vídeo pregrabado, pero luego al final vamos a estar por videoconferencia por si quieren hacer alguna pregunta o alguna aclaración sobre lo que vamos a compartir en este congreso. Empezamos un poco con una frase muy obvia, que ustedes que trabajan en medios comunitarios lo saben perfectamente, y es la importancia de la radio como un instrumento para la comunicación y el desarrollo participativo. Alfonso Gumucio, este académico experto en radios comunitarias boliviano, dice que la radio es una herramienta comunicacional muy extendida en el mundo y sobre todo el medio ideal para provocar cambios sociales. Precisamente en América Latina fue donde nació la radio comunitaria, donde por primera vez en la historia las ondas de radio se utilizaban para algo que no fuera vender productos, informar o poner música. Esa primera radio que está registrada como la primera radio comunitaria del mundo fue Radio Zutatensa, que en 1947 desde Colombia empezó a utilizar la radio para educar a campesinos y campesinas en este país. Pero las radios también sirvieron para defender los derechos de los sindicatos mineros, allá en Bolivia, la radio Voz del Minero, también en el mismo año, 1947, que empezó a transmitir. Y luego se conformó una gran red de emisoras mineras para defender los derechos de los trabajadores de este sector. Pero no solo eso, las radios también se hicieron guerrilleras, como Radio Venceremos y otras radios en Nicaragua y en El Salvador, para defender los derechos de los más débiles que tuvieron que agarrar las armas para luchar contra las dictaduras que imperaban en América Latina y sobre todo en Centroamérica entre los años 70, 80 e inicios de los 90. Más recientemente las radios también sirvieron para defenderse de los golpes de Estado que en Venezuela o en Honduras tuvieron lugar radios como Fe y Alegría o como Radio Progreso, de la que estamos viendo una imagen, pues defendieron precisamente los derechos de la sociedad frente a estos golpistas. Y también en estas últimas etapas la radio comunitaria se alió a muchos movimientos ecologistas, campesinos, indigenistas, para defender sus territorios y sus recursos naturales, como el ejemplo de Radio Totopo en Oaxaca, que defendió las tierras originarias frente a los intereses de las empresas que intentaban instalar parques eólicos en esa zona. Ahora, le recomendamos el libro de Griselda Sánchez, Erino Teventas, está online, que relata muy bien esta batalla de Radio Totopo frente a las empresas de los parques eólicos. En definitiva, las radios comunitarias podríamos decir que han servido para defender los bienes comunes. ¿Qué es eso de los bienes comunes? Los llamamos de muchas otras maneras, pero estos bienes comunes son los bosques, la vida salvaje, el agua, los océanos, los genes y las semillas, el genoma humano, el espectro radioeléctrico, el conocimiento, todo aquello que es de todos y de todas, pero de nadie al mismo tiempo. Aquellos recursos naturales que vamos heredando de generación en generación, que cuidamos, y que en principio no deberían ser apropiados por nadie, pero que vemos que la empresa, el capitalismo, ha ido buscando formas de apropiarse del agua, incluso del agua de lluvia, como quisieron hacer en Bolivia, de nuestro conocimiento ancestral, de nuestra cultura, para poder utilizarla, comerciar con ella y que sea una mercancía. Incluso lo quisieron hacer con la información, con la comunicación. Pero los medios comunitarios, las radios, las televisoras, los medios digitales ahora, entendieron que la comunicación y la información son precisamente también bienes comunes, son un derecho humano además, y los medios y las tecnologías que posibilitan precisamente ese derecho masivo a comunicarnos, a expresarnos, a ejercer nuestra opinión e informarnos, como en el caso del escenario analógico, era el espectro radioeléctrico, tenían que ser un bien común, un derecho humano. Esta idea creo que es clave porque es la relación entre el ejercicio de este derecho, de este bien común, como es la comunicación y la información, precisamente con los medios y las tecnologías que lo materializan, que lo posibilitan de forma masiva, que son las frecuencias del espectro de radio y televisión. Por lo tanto, la relación que en el escenario analógico se ve muy clara, comunicación, información, acceso a esos medios y tecnologías, llevó a las radios y a los movimientos, precisamente, abajo la bandera de sin medios comunitarios no hay democracia, pedir políticas públicas, trabajar para que nuestros países, nuestros gobernantes, nuestras asambleas nacionales emitieran, legislaran en favor de los medios comunitarios. Así es como se logró una distribución equitativa en Bolivia y en Ecuador de este espectro radioeléctrico para medios públicos, medios privados y medios comunitarios, o una reserva del 33 para Argentina y Uruguay y ciertas facilidades para su implementación en otros países, aunque como vemos en este mapa, todavía siguen existiendo muchas limitaciones para la implementación o reconocimiento legal de las radios y los medios comunitarios, incluso en algunos países como Guatemala, el último donde yo estaba viviendo ahora, pues son todavía perseguidas y criminalizadas. Pero hoy estamos en otra época, en una época gobernada por las TIC digitales e Internet, principalmente Internet, alrededor de la cual gravitan el resto de TIC digitales, una época que nos lleva a otro escenario, que estos dos autores describen muy bien, sobre todo un escenario con un poder económico y político de las grandes empresas y conglomerados que gestionan hoy esos medios y esas tecnologías que posibilitan la comunicación y la información en la sociedad digital. Bernays y Mongan dicen que Alphabet, que es la materia de Google, Apple, Microsoft, Facebook y Amazon tienen recursos económicos mayores que el PIB de muchos países industrializados. Como además la comunicación y la información son un valor en alza, un valor que está gobernando esta economía neoliberal, hoy en día van a dominar no solo un sector determinado industrial, sino que pueden llegar a gobernar muchos sectores industriales a la vez. Incluso ellos hablan de que tienen poder económico para gobernar hasta economías globales. Obviamente les da un poder económico muy amplio y si Google sabe lo que queremos, Facebook sabe a quién prestamos atención, Amazon lo que compramos y otra serie de compañías saben precisamente dónde estamos, qué enviamos y recibimos, dónde navegamos. Si hay 10 empresas en el mundo que saben casi todo sobre casi todas las personas del mundo, entonces obviamente lo que tienen estas empresas posee un valor incalculable. Antes, en la época analógica, había unas empresas que eran los medios de comunicación nacionales que gobernaban, controlaban los medios y las tecnologías, es decir, las frecuencias del espectro radioeléctrico en monopolios y había 4 o 5 empresas que gobernaban todos los medios de un país. Hoy dénse cuenta de que son 4 o 5 empresas las que gobiernan no los medios de un país, sino prácticamente las tecnologías que permiten la comunicación y la información del mundo entero, no sólo de un país. Entonces, si en ese tiempo teníamos la comunicación e información, en el tiempo analógico quiero decir, teníamos la comunicación y la información y los medios tecnológicos que la posibilitaban como un bien común, como un derecho humano y esa tecnología era el espectro, hoy podríamos hacer una analogía similar y decir que precisamente esa comunicación y la información en la sociedad digital y estos medios y tecnologías que la posibilitan hoy, que son las TIC digitales, también deberían ser por la misma lógica entendidos como bienes comunes, es decir, si las radios y los medios comunitarios pelearon el espectro en la época analógica, pelearon esos medios y tecnologías que posibilitaban la comunicación y la información, hoy en la sociedad digital estos mismos medios deberían defender estos medios y tecnologías, que son las TIC digitales y que posibilitan la comunicación y la información en la sociedad digital. De hecho, hay muchas organizaciones que ya están empezando a alzar la voz y a proponer, de alguna forma, algunos conceptos que nos permiten precisamente esta defensa de las TIC digitales. En algunos países se habla de soberanía y autonomía tecnológica, en otros de descolonización tecnológica y a nosotros nos gusta, dentro de Radios Libres y de la red de radios comunitarias y software libre donde participamos, el concepto de los bienes comunes digitales. ¿Se acuerdan de lo que hablamos antes de los bienes comunes, del agua, del genoma, de las semillas? Bueno, hay otros bienes comunes que son los digitales, que son los protocolos, las infraestructuras y los contenidos digitales que hoy posibilitan precisamente el ejercicio del derecho a la comunicación. José Benkler, este académico, creo que lo describe muy bien y propone una defensa en tres capas. Una capa física de infraestructura, una capa de contenidos, lo que sería la cultura, el conocimiento, y una capa lógica de código, del software. Nosotros le añadimos una cuarta capa, una capa de las narrativas, de las prácticas, de los discursos, de lo que es el ámbito social de la tecnología para que esa tecnología precisamente no se quede solo en cables y software. ¿Cómo habilitar, cómo materializar esta defensa en estas capas? Bueno, en la primera, en la capa física, es muy difícil que tiremos como medios comunitarios cables submarinos, pero sí que podemos empezar a investigar y a proponer y a trabajar con colectivos que ya lo están haciendo, políticas públicas que no solo abogan por el acceso a las frecuencias de radio y televisión, sino también por el uso, por ejemplo, de estándares abiertos, de estándares que permitirían la televisión digital y la radio digital al aire o abierta, pero con estándares libres, que no haya que pagar licencias. También tendríamos que empezar a difundir estos temas por nuestros medios, empezar a hablar de neutralidad en la red, y de la importancia de mantener un internet abierto, sobre todo en lo cotidiano, para la sociedad, y lo grave que sería que hoy se privatice totalmente la red e internet. Apoyar también iniciativas de redes libres de internet o telefonía comunitaria, ahí está Maca que les puede contar la experiencia de Oaxaca y seguro que lo va a hacer en el Congreso. O priorizar también marcas que respeten nuestra libertad. Por ejemplo, si va a comprar una laptop y quiere utilizar software libre, que sea una laptop que el hardware, las tarjetas de sonido, de video que me dan, sea compatible precisamente con sistemas libres. También hablar del tema de la lógica, del código, del software, empezar a comentar en nuestros medios la importancia y sobre todo el compromiso político, filosófico, no tanto técnico que implica la migración al software libre, participar en colectivos precisamente que trabajan sobre esto y comenzar a preocuparnos por nuestra seguridad y nuestra privacidad y utilizar herramientas como el cifrado de correo o plataformas federadas y seguras en las que publicamos en internet y que respeten precisamente esa privacidad. En el tema de contenidos, apostar por las licencias libres, publicar con Creative Commons lo que vamos haciendo, utilizar también recursos libres como cortinas y efectos en nuestras producciones, apostar por el periodismo libre, publicando las fuentes de las noticias, los artículos en formatos modificables y participar también en hackatones para poder abrir los datos, esos datos que pueden servir para construir noticias, información y conocimiento. Y quizá esta última capa que para nosotros y nosotras es la más importante, que es la capa de las narrativas, de los discursos, de las reflexiones, de los debates, empezar desde nuestros medios a fomentar reflexiones críticas sobre este uso y apropiación de las tecnologías. Sumarnos, como propone Landon Wiener, a quienes quieren responder y se hacen esa pregunta de qué formas de tecnología son compatibles con la clase de sociedad que queremos construir. Si en realidad nosotros queremos construir comunicaciones abiertas, una sociedad plural, una sociedad diversa, como aspiran los medios comunitarios, una sociedad y unos medios que democraticen la palabra, creen que lo podemos hacer con plataformas, por ejemplo, como Facebook o como Google, como esos grandes transnacionales, esas grandes empresas globales que lo que hacen es lucrar con nuestros datos, lucrar con nuestra información. Entonces, nos parece fundamental, y es la propuesta que les queremos hacer como conclusión, que en una sociedad digital, una comunicación ciudadana, como la que se propone en este Congreso, una comunicación ciudadana abierta, libre y sostenible, no se puede construir, es lo que nosotros pensamos, sin tecnologías ciudadanas abiertas, libres y sostenibles. Ese es un poco el reto, esa es un poco la propuesta, esa es un poco la invitación a polemizar, a debatir sobre estas temáticas y a entender que al igual que los medios comunitarios han defendido los medios y las tecnologías para ejercer el derecho a la comunicación, que era precisamente el espectro radioeléctrico, hoy el compromiso por democratizar la comunicación no termina con las frecuencias de radio y televisión. Tenemos que ampliar mucho más ese espectro de lucha, tenemos que armar una especie de paquete donde las frecuencias de radio sean solo uno de los ítems por los que trabajamos para democratizar la comunicación y donde entre la neutralidad de la red, la cultura libre, el internet abierto y neutral, el software libre en nuestras máquinas y un poco, como decimos, esa comunicación ciudadana basada en tecnologías abiertas, libres y sostenibles. Pues muchísimas gracias y quedamos ahora pendientes si tienen alguna pregunta, duda o comentario para seguir enriqueciendo este debate, esta propuesta y esta discusión sobre esos comunes digitales para la comunicación abierta, libre y sostenible.